La vida es un camino que vamos recorriendo, camino en el que vamos experimentando también dificultades. Somos observados, a veces somos comprendidos, otras veces somos incomprendidos. Es cabalmente lo que nos narra el pequeño evangelio de hoy, de que Jesús estaba atendiendo gente y a todos atendía y no tenía tiempo ni para comer, nos dice el evangelio. Y entonces sus familiares lo quieren liberar de todo esto y le piden que se calme. Algunos dicen que estaba como loco. Es decir, siempre en los servicios que nosotros prestamos habrá gente que tiene comprensión y que ve los esfuerzos de caridad por ayudar a los más necesitados y liberar como lo hacía Jesús. Y hay otros que no comprenderán nunca las acciones que hacemos. Adelante, el ejemplo de Jesús nos ayuda a ser fieles al amor y a la justicia.